Estamos tratando de cumplir con todos los llamados que realizan los vecinos ante las diferentes situaciones que se presentan. Hemos tenido inconvenientes con accidentes de tránsito, especialmente motos lineales, que no tenemos la debida precaución de los choferes, y ante esa situación a veces hay despiste y salen lesionados. Inmediatamente las unidades de Serenazgo están constituyendo ser los lugares para poder trasladarlos a los centros de salud más cercanos para que puedan ser atendidos de emergencia. Hemos tenido dos accidentes de tránsito este fin de semana, de igual manera hemos tenido problemas el día de ayer también en la Policía Municipal, ha intervenido una persona por la calle Cornel Becerra, la cuadra 3, que no sabemos el motivo que ha sido intervenido, pero al solicitar el apoyo de Serenazgo también ha acudido a la camioneta para poder ser trasladado a la comisaría y en la comisaría determinarán los problemas o de acuerdo a las investigaciones qué es lo que ha pasado con esta persona. De igual manera hemos tenido inconvenientes en una casa de apuestas, no sé si hay un malentendido o no sé qué es lo que ha pasado. Sinceramente también el llamado de la responsable, inmediatamente Serenazgo se ha constituido al lugar y ha tenido que intervenir a la persona que estaba haciendo el problema y ha sido trasladado a la comisaría también para las investigaciones del caso y que ellos determinen cuáles son las faltas o delitos que se han cometido. ¿En cuanto a los accidentes de tránsito, cuáles son las causas de estos? Normalmente es por la falta de precaución o la falta de responsabilidad de los choferes. Normalmente a veces como jóvenes ni siquiera miren las consecuencias, ni siquiera tratan de ver de que ante la cantidad ahorita de vehículos que transitan por nuestra ciudad son un poco irresponsables y al querer sobrepasar a otros conductores significa que para evitar chocarse simplemente se despistan y ante esa situación pues sufren lesiones, gracias a Dios que no han sido graves y que también de inmediato al llamar a los vecinos nosotros tenemos que constituirnos y trasladarlos a los hospitales para que sean atendidos de emergencia. ¿Los accidentes han sido en la ciudad? Sí, en la ciudad. De igual manera nosotros estamos preocupados que constantemente personas inescrupulosas y personas irresponsables siguen cometiendo actos que no solamente atentan contra la integridad de las personas sino contra su misma vida.